Así estamos viendo Butterfly, la banda invitada del día. Y ¿sabés qué? Me encantó la escena de entrada. Yo les diré que es igual a Tom Cruise. Llegó en estilo Top Gun, ¿no? Así es, llegó de esa manera. Y por ahí yo vi una chica que tiene un pantalón parecido al mío, rojo. No sé si lo ubicaron. Una que se parece a Megan Fox. Estamos hablando de la cantante de Butterfly, Brenda Liendo también, ¿no? Me dijeron, hay un pajarito. Y me dijo, mirá, es parecida a Megan Fox. Mirá. Bueno, Butterfly. Bienvenidos, chicos, bienvenidos a Linkeado. Muchas gracias. Muy bien. Qué lindo. Bueno, ya Guido y Brenda nos conocíamos, ¿no? De antes. Fanáticos de Linkeados también, ¿no? A full. Teníamos muchas ganas de venir, así que muchas gracias por invitarnos. No, no, porque, chicos, cuéntenos un poquito. Butterfly. ¿Cómo se creó la banda? ¿Cómo arrancaron? ¿De dónde nació? ¿Cómo arrancaron? Y nosotros arrancamos de lleno hace exactamente un año. Muy bien. Que el 14 de noviembre hizo un año que hicimos nuestro primer videoclip. Día de cumpleaños de Guido también. Ah, ¿en serio? Sí, festejamos a lo grande. Qué lindo. Hicieron un festejo doble. Un quilombo hicimos. Bueno, hicimos el video de Loco por Ti, que fue nuestra primer canción. El señor acá estuvo participando en nuestro video. Él sale en el video. Hay un poco del video de Loco por Ti. Me preguntan, ¿quién es ese gringo? ¿Quién es el rubio de Melena? ¿Tenieron más que un humano? No, no, la verdad que la pasamos súper ese día. Hicimos el video de Loco por Ti. Que estuve pensando y es un día de locura, ¿no? Porque yo tengo la locura de que se vienen las fiestas, los linkeados también. Ya Prince Royce y Farruko también tenían las ganas locas. Y ahora Loco por Ti, que lo vamos a escuchar hoy. Y es un día de locura. Estamos en... Coincidimos en lo mismo, ¿no? Todos locos, sí, sí. Todos locos. Vamos a mostrar los integrantes de la banda. Estamos con Valentino, mi tocayo, pero italiano acá. Buenas. Petreco, ¿no? Que sos italiano. Sí, bastante italiano. Bien, Brenda Aliendro, la cantante, la voz femenina. ¿Aliendro es de Italia? Aliendro. No sé, no sé. No sé. Yo soy de acá, chicos. Brenda, vos tenés ya seguidores de toda la vida. Cuando empezaste en un programa de televisión te vimos también, ¿eh? En Latte en Corazones. Ahí conocí a Guido. En Latte en Corazones. Bueno, ahí se comenzó. Ahí nos conocimos. ¿Vos cantaste con tu mamá y vos con tu papá, Guido? No, yo canté con una prima. ¿Vos con una prima? ¿Y vos con tu papá? Y allá tenemos a Bruno, guitarrista. ¿Qué es la banda? ¿Cómo te sumaste a la banda vos? Me encontraron. ¿Dónde me encontraron a mí? Ahí está. Vamos. A Bruno lo encontramos hace poco, hace como tres meses que lo sumamos. Yo soy el más nuevito de la banda. El más nuevo, creo que tres meses. Ah, perfecto. Bueno, fue como el tema de los borbotones, quienes vieron a los Simpsons que lo encontraron tocando la guitarra en el baño. Dijeron, mira, ¿no? Como de la banda de luxo. La banda de luxo. Todos nos acordamos de ese capítulo. Chicos, ya tuvieron la oportunidad de salir de gira, tocar en Capital Federal acá a Buenos Aires. Estamos, por suerte, sí estamos tocando en cumpleaños de 15, en boliches por Capital Federal. Ahora, en enero nos vamos a Mar del Plata, a la costa un poquito Miramar. También vamos a hacer un poquito... Miramar, fechas para que los Butterflies puedan... No sé si todavía tenemos exacta... Fechas concretas. ¿El 6 de enero? ¿6 de enero? ¿6 de enero? ¿El 6 de enero? No, no sé. Bueno, por lo tanto. Bueno, pero hay que estar atento a las redes. Pero van a estar a través. Sí, sí, vamos en las redes, ponemos los shows que tenemos. Las redes son Somos Butterfly, ¿no? En Instagram nos pueden encontrar como Somos Butterfly. Bueno, en Spotify te hablamos como Butterfly Cumbia. Pero esto es algo que hay que preguntar. Claro. La pregunta es, ¿por qué se llama Butterfly? Bueno... ¿Surgió por qué? Buena pregunta. Porque Butterfly es mariposa en inglés. Butterfly es mariposa en inglés. Le quisimos poner un nombre en inglés para... No sé, para diferenciarnos un poco, porque también la palabra Butterfly... Está buena. Y por el significado también de la... Viste que la mariposa es como... Es como mutación, transformación, evolución. Colores, felicidad, alegría, ¿no? Es una época linda del año, la primavera. Así que bueno, es una mezcla de todos y bueno, nos gustó y le pusimos Butterfly. Bien, bueno, yo... Muy bien. La pregunta era para los linkeados que están conociendo a la banda Butterfly, que también ya los conocen de las redes. Pero bueno, Butterfly, ya... ¿Te acordás que nos juntamos una vez en mi casa a ver cómo era el nombre? ¿Te acordás? De acuerdo. ¿Cómo era el logo? No eligieron mi logo, lamentablemente, pero bueno. No, no funcionaste como diseñador. Un año y medio. Chicos, ¿cuándo arrancó la banda? ¿Hace cuánto tiempo que ya está Butterfly solidificada? Nosotros hace un año y medio, bueno... ¿Año medio? Muy bien que empezamos a cranear todo esto, empezamos a componer las canciones, a producir de a poco. Y ahora ya tenemos cuatro temas y estoy por terminar otro, estamos... Muy bien. Me encanta. Bueno, esperá, ya tenemos que escuchar la banda, tenemos que escucharlos. ¿Les parece si vamos a escuchar un teléfono y estamos charlando? Dale, dale. ¿Seguimos con el tema de la locura? Hacemos loco por ti. Me encanta. Dale. Liqueados, loco por ti, de la mano de Butterfly. Loco por ti, loco por ti, esto es como un juego entre nosotros dos. Estábamos bailando y ahí la vi, una hermosa dama justo para mí. Intercambiamos las miradas, la hice sonreír. Siempre sentía lo que estaba por venir, con un trago en la mano comenzó a bailar. Con esa cinturita a mí me va a matar, usted es una chica tan sensual. Me fascina con sus movimientos, buscamos el momento desprevenido. Pasamos de simpático a atrevido. Y yo me volví loco por ti, loco por ti. Esto es como un juego entre nosotros dos. Me vuelvo loco por ti, loco por ti. Mis intenciones suben con tus besos. Y ahora estoy loco por ti. Estábamos bailando y ahí lo vi, un lindo caballero justo para mí. Me propuse seducirlo y lo conseguí. Siempre sentía lo que estaba por venir. Me paro de mirarte mientras te acercas. Desaparece un todo, solo ahí estás. Tus ojos, tus labios no están sensual. Me fascinas con tus movimientos. Buscamos el momento desprevenido. Pasamos de simpático a atrevido. Y yo me volví loco por ti, loco por ti. Esto es como un juego entre nosotros dos. Me volví loco por ti, loco por ti. Mis intenciones suben con tus besos. Y ahora estoy loco por ti. Muchas gracias. Gracias. Qué lindo. Quedé loca por ustedes. Esa es la versión romántica acústica. Claro. A mí me encanta que sea acústico porque es como que a la tarde le da. Venimos de todos estos ritmos latinos veraniegos y ahora un poquito de flow, un poquito de tranquilidad, chill. Me encanta. ¿Cómo fue la idea de loco por ti? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, es... Aguido. 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 Este género, cumbia pop, es para bailar. Nosotros hacemos música para bailar, para divertirse, buena onda. Y bueno, tratamos de hacer situaciones de los jóvenes en distintas situaciones. No sé, el tipo en el boliche, en una fiesta, qué es lo que pasa en una fiesta. Y el chico que vio a la chica, se enamoró, le gustó. Podemos decir que son cosas que te pasan a vos también, Guido, ¿no? Sí, sí. A vos, Brenda. A ustedes también, me imagino. Son cosas que nos pasan a los jóvenes. Somos todos chicos. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo soy un nene. 20, yo tengo 20, 22 y 21, 23. 23. Contame un poquito de las fans, los dos, porque... Brenda tiene un montón de fans. Un montón... Uf. No, no soy fan. ¿Cuál fue el regalo más loco que le hicieron? A ver, Brenda. El regalo más loco que me hicieron... Porque a vos te siguen desde la tele, a vos de Guido Casca, Guido. Sí. Guido, Guido Casca. Yo creo que si alguien puede ser llamado fan y me conoce, a mí me gusta todo lo dulce, así que ya van directo a lo dulce. No se esfuerzan tanto a empezar cosas locas porque a mí me gusta lo dulce. Está bueno los fanáticos, son la gente que te sigue, las chicas, los chicos. De Butterfield siempre nos hacen videítos, te mandan saludos. Eso es re lindo. Dos citas con mariposas les habían hecho. Sí, todo. Collage y todas esas cosas, sí. Y es re lindo porque te mandan siempre lindas palabras, lindos mensajes. La química que tienen ustedes dos, yo quiero contarle a los linkeados que no es una cosa que se trabajó, sino que ustedes son mejores amigos. Sí, nos conocimos ahí cantando y dijimos vamos a hacer una bandita. Surgió. Es como nosotros hago, ¿no? Somos mejores amigos. Vamos a hacer un programa nomás. ¿Qué te pasa? Así que la verdad que es re lindo esto que hicimos y que seguimos dando con todo. Quieren dejarle un saludo a los linkeados, mandarle un mensaje, Butterfly, antes de algún temita más que nos regalen. Bueno, le mandamos un saludo a toda la gente que está viendo Linkeados, a todos los seguidores de Butterfly y vamos a hacer una canción, ¿les parece? Bien bailable para ponerle pra... Esta la hacemos reggaetoneada, ¿te parece? Muy bien, me encanta. Esta se llama Solo por hoy. Perfecto. Solo por hoy, de Butterfly. La música se aluga y esta fiesta es para disfrutar. Yo sé que te gustó, sabes que tú me encantas. Aprovechemos esta noche, nos subimos en mi coche, los dos juntos vamos a pasear. Que no es muy loco lo que digo, la luna será testigo de lo que en mi auto va a pasar. ¿Qué pasa si me llevo a enamorar? No creo que lo pueda controlar. Y ser tu novio solo por hoy, una buena opción para burlar el amor y así reírnos por un rato, solo por un rato, disfrutar del momento antes que salga el sol. Y ser tu novio solo por hoy, una buena opción para burlar el amor y así reírnos por un rato, solo por un rato, disfrutar del momento antes que salga el sol. Y pasa la noche besándote Recorrer ese fuego que pasa por tu cintura Creo que si no te tengo eso sería una locura No quiero que me digas la verdad Quiero que me mientas una vez más Y ser tu novio solo por hoy Una buena opción para burlar el amor Y así reírnos por un rato, solo por un rato Disfrutar del momento antes que salga el sol Y ser tu novio solo por hoy Una buena opción para burlar el amor Y así reírnos por un rato, solo por un rato Disfrutar del momento antes que salga el sol Oh-oh-oh-oh-oh Gracias.